Tengo una bola de ránking y me voy a salir como Top 10 y muy contento. Estar Top 10 pues yo siempre he hablado de Top 10 y ahora que me voy pues no lo puedo. No hay ninguna presión mediática ni ninguna cosa de todas estas. Al fin y al cabo tengo 18 años, intento pasármelo bien en la pista que creo que es lo más importante. Y no, nada de presión mediática ni nada, me sigo sintiendo el mismo que hace 3 meses, que solo hace 3 meses era el 56 y ahora soy el 7 y como que he cambiado ese número. Por todo que además es lo mismo.